Ok, buenas, soy Teletas, último vídeo de One Piece que voy a hacer resumiendo una saga entera porque no me quiero ni imaginar lo largo que va a ser este puto vídeo así que voy a hacerlo cuando pasen X momento, X cosa, quizás son dos capítulos, quizás uno cuando voy a comentar algo que ha pasado porque, Dios, en paso, es que va a ser un vídeo muy largo ¿vale? me va a ser un vídeo muy largo, capítulos del 337 a 381, Thriller, Black, One Piece no quiero lanzar mierda nada más empezar, pero, eh, puta mierda o sea, lo que es anime, o sea, la cantidad de flashback que hay, tío o sea, la cantidad de flashback que tiene este puto pero flácteros malos, pero es que han pasado el mismo arco o sea, oh, Dios es increíble, o sea, no, no, la cantidad, es que parece Naruto o sea, parece Naruto en sus peores tiempos, eh, chingate esa joder menos mal que tengo envidio y puedo saltármelo porque os lo juro que, entre que son 6-7 minutos de capítulo que te saltas entre el opening el GOLDY ROGER KAISUKUONI y luego está el resumen del capítulo anterior o sea, es que literalmente son opening largo resumen y el KAISUKUONI y es como un son 6-7 minutos cada puto esto y te comes 4 minutos de flashbacks sin exagerar la leche casi todos los capítulos, eh salvo los primeros es flipante son 10 minutos de capítulo por capítulo es exagerado exagerado y no le hemos de los reciclados joder vale, sí mierda quitada este arco me gusta mucho vale este arco me gusta tiene, o sea es puro Dragon Ball, vale nar directi no como es la palabra narrativamente no es directivamente hablando es una mierda pero narrativamente barra eh momentos épicos te sacas el rabo sobre todo por sobre todo el final el final de este arco el final de este arco es buah 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 eh otra cosa el villano de este arco el villano de este arco posiblemente sea el peor villano de One Piece en categoría poder o sea Moria es patético y lo peor es que lo paran de de oh es el putísimo amo oh Moria oh Moria mira cuando ganan a Moria vale hay un gilipollas que suelta esta perla le dice captura un segundo que os la pongo Moria luchó a la par con Kaido Moria cuando se encuentra y dice esto literalmente dice que Kaido lo violó le dejó vivo y mató a toda su simulación niveles de poder todos los de este arco es muy Dragon Ball pero bueno y bueno la cantidad de fanservice y sexualización de este arco es niveles también que no había visto en mucho tiempo en One Piece o sea Nico Robin ha sido derrotada está jadeando de dolor Perona lo mismo bueno ahora hablaré de Perona joder pero bueno ya está vamos a hablar de los capítulos están tranquilamente en el mar y se encuentran un barril mágico que explota y eso avisa a Triller Black Triller Black es un barco gigante modo isla no salen unos truenos verdes pero bueno enseguida ponen el turbo este de mierda que tiene el San y se van y se encuentran con Brook maravilloso o sea lo que es Brook es comedia pura ¿vale? comedia pura como viene Brook ¿vale? vale es que no se caben toda la imagen coño aquí descubrimos que bueno Brook puede estar sin comer por su fruta que yo tengo la tripulación le explica un poco de su fruta que tiene el alma que ha vuelto luego le explican que lo del Amoria que si te robas la sobra te desintegras ¿vale? y está muy triste porque está solito ¿no? entonces Luffy siendo Luffy dice bueno pues le partimos el culamoria quiero este escrito en mi tripulación ¿por qué? ¿por qué tocan Luffy? ¿vale? entonces son atapados por Tito Black empezamos a hacer gilipollas tenemos una nueva moto para Nami y Usopp que de repente ya no tienen miedo y se meten en una hostia del copo ni casi le mueren aparece un cerbero tienen que huir Chopper quiere ver al puto doctor este whole big bag ¿no? cementerio comedia 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 mucho fanservice de Nami mucho fanservice de Nami mucho fanservice mucho 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 ¿cuánto? ahora te lo digo voy a copiarla cabrones así de fanservice así he perdido he perdido la imagen de zorro bueno por lo que vamos con Nami pues así está todo el arco hasta que viene un pavo invisible mete un lametón antes a Robin desde las tetas hasta el cuello porque mucho fanservice y todos pierden todos pierden otra vez todo arco de One Piece es igual todo arco de One Piece es hola llegamos presentación de problema el viano nos revienta al culo de alguna forma recuperamos mal escrito y bueno eso lo de ganar tal cual todos los arcos son iguales decidme que me equivoco decidme que me equivoco la única diferencia es en este arco en este arco es la única diferencia porque después de ganar pasa una cosa pero bueno nos hablan de zombies de que tienen un zombie de guano lo cual es lógico porque Moria peleó contra Kaido por lo cual se lleva un zombie de guano Moria está tomado por Kaido y dice pues bueno con sombras y zombies soy el puto amo tengo que pelear ¿sabéis lo que me cabe en este arco? que nadie saca ultis o sea cuando después de estar mucho rato rellenando es muy lento a partir de cuando cuando ya entran en trailer black cuando vamos a la cena de las tetas el arco se vuelve lento como el cagar o sea es como divertido 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 toda comedia un poco de pan service pero de repente puff cuando han perdido el arco se hace tan lento tan lento y tan estúpido o sea Moria es voy a coger sombras de la gente y ponerlo en cuerpos de zombies ¿por qué? porque los zombies son mejores que la gente entonces ¿por qué buscas sombras fuertes? porque las sombras son el alma y el alma es igual a o sea tú crees que es que aparte se ve ¿vale? se ve con Oz se ve con el puto zombie de zorro con el de Sanji es estúpido es tan putamente estúpido si consigo un alma fuerte ¿de qué te sirve si el cuerpo es igual de fuerte? no un cuerpo zombie que es mejor no no lo es no lo puto es y más un cuerpo de zorro es estúpido es que es tan estúpido la madre que te parió y luego está el nerfeo se supone que cuando quitan la sombra tienen que estar dos días durmiendo y le dicen comida samurai carne y los tres tetas samurai carne y se despiertan y Robin cuando está en medio de la literalmente en medio de la pelea Moria le quita la sombra y al segundo está como hola manitas está tan mal hecho Moria tan mal hecho Moria es que es horrible es sonorífico me ha costado un montón verme esta mierda porque Moria es horrible y cuando Ruby va a pelear diciéndole tranquilos gente aunque 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 sé que podemos morir desintegrado por el sol voy a partirle el culo a Moria Moria dice aunque me partes el culo no ganas a ver te lo explico yo tengo el poder de las sombras y aunque esté KO vale porque vosotros no matáis putos maricas vale no podéis lo cual es falso si matáis a Moria la fruta se muere y va a buscar otro huésped así que la fruta tendría un resete pero bueno ya sabéis que aquí en One Piece no se muere ni Dios es más hay un momento en el cual muy divertido en el cual Sanji le pelea contra Absalom vale y le dice que como sigues vivo o sea que Sanji cree que se le ha cargado una patada o sea cucu cucu puto oda maricón de mierda que asco me da que no mate nadie es que es una puta enfermedad pero bueno cosa interesante también es lo de Capitán John uno de los zombies es el Capitán John lo cual es lo que consigue Luffy al final del arco esta pulsera que luego va a querer Baggy que seguramente sea lo que el capullo ha conseguido para ser un puto Junko chingate tretas o sea fijaos porque hay gente que dice que este arco es irrelevante toma relevancia Baggy Junko muy seguramente os lo digo ya eh pero bueno eh Nami Shokui o sea Nami, Usoppi y Chopper están huyendo después de que la casa la violan eh un furro se esconden dentro del peluche de Perona Perona hostia puta Perona ¿por qué no Perona es el rival tío? o sea Perona es cien veces quitando mis fetiches quitando mis fetiches de goticas culonas ¿vale? quitando mis fetiches Perona es cien veces más interesante que cualquier personaje en todo Thriller Black que el puto furro invisible que el puto mierda Frankenstein que el puta vaga de los platos y que hostia puta y que moria ganó a todos la puta Perona literalmente dice tranquilo moria me los voy a cepillar vienen zorros Sanji Franky joro 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 y por el culo de Oda que no tiene ni puta idea de escribir ¿vale? dice Usopp puede o sea se supone que Usopp es negativo y una mierda pa' tu culo Usopp el falso falso que no para decir que quiere pelear que siempre está animado que siempre ayuda a la gente si tiene depresión no te jodes es que no tiene ni puta idea como hacer esto Oda o sea ni el puto Dragon Ball ni el puto yo yo se hace una ciudad tan mala como que literalmente Usopp pueda ganar a Perona quitándole esa puta mierda la pelea de Usopp contra Perona está toda guapa y divertida pero sigue siendo una sigue siendo una puta mierda de Usopp máquina de la hostia y no contemos que una aunque sea inmune a la negatividad no es inmune a las bombas y bueno los poderes que saca a Perona luego que literalmente son mini bombas que rompen la pared ¿vale? rompen la puta pared boquetes gigantes pero Usopp estoy macizo lo mismo cuanto viene Kuma Kuma repele todo todo agujerea todo las personas no en One Piece las personas estamos hechos de vivir a ni un fusionado con el coño de tu madre porque es que no tiene sentido pero luego Eis ¡oh no! ¡yo te salvaré hermanito! ¡oh no! ¡hijo puta Oda! ha desactivado la invulnerabilidad de todos los personajes de la serie ¡uh dios! que ahora tengo que llegar a Eis para soltar toda la bilis de lo mal que está hecho ¡joder! es que hay tantas escenas tantas escenas donde los personajes son literalmente invulnerables y aquí otro ejemplo la pelea de Usopp contra Perona es el mejor ejemplo Usopp es un mierda seca si me dices zorro vale Sanji vale Lupi porque es de goma vale Franky porque es de hierro vale pero Usopp no es nadie y vemos como el poder de la puta Perona rompe la puta pared y luego Usopp ¡ah! y luego mete una super megabomba gigante y está igual es es que es que uff dios está tan mal hecho las peleas es en One Piece tan mal hechas uff bueno eh ni la ropa es que a no ser que sea mujer claro bueno Brook llega explica los poderes Brook ha perdido mucho tiempo traumas bla 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 pelea contra el contra el samurai de Wano y tenemos aquí el problema el samurai para que veáis otro para que veáis lo mal que está Kitamoria vale otro desperdicio vale o sea cuando le roba la sombra a alguien y la pone si la persona que la ha robado muere lo cual 100% va a pasar vale porque con que le dé el sol se desintegra la sombra se pierde y el tío los manda a la mierda o sea o sea el pavo quiere sombras para tener un ejército de zombies pero a la vez no se preocupa de que no se muera la gente está tan mal hecho tío es que quiero que alguien lo defienda quiero que quiero que alguien tenga los huevos de defender alguien porque es como te voy a reventar puto retrasado mental hostia puta y aparte con sal se purifican con un poquitín de salita con la sombra se va porque cae lo seco y mar y agua vale y el hijo puta tiene un huevo de sal en su tierra los zombies no necesitan comer están muertos y tienen una cocina donde tienen un huevo de sal su única debilidad la cual cuando pelean contra Oz consiguen que no se para nada porque es excusa de autor es que lo tiene el estómago muy grande no tiene estómago está moria dios mío que mal está hecho la puta madre es que está mal hecho hay un momento en el cual secuestran a Nami otra vez porque no y Chopper de repente no huele al invisible porque yo lo el furro ah la pelea de zorro contra Ryuma le prende fuego o sea zorro le corta y de repente el puto zombie se prende fuego Sanji pierde contra Absalon porque no puede dejar a Nami en el suelo y se empieza a resistir y luego la vuelve a secuestrar ah todo esto sabemos las medidas de Nami 95 55 85 por mi de esa vale joder bueno y no hablemos de la pelea de Chopper la pelea del puto Chopper contra el Frankenstein wow es posiblemente la peor pelea de todo One Piece el cuerpo está muerta y lo del lo del Hawkback que quería el cuerpo el puto necrófico hijo de puta el mamón nada más quería la waifu porque era bonita pero así le hace un montón de modificaciones de modificaciones zombificales porque si no tiene sentido este arco está tan mal dios mío tan mal como quería hacer al Frankenstein malvado sin tener coherencia si me gusta mujer porque es bonita voy a hacerle y Chopper no su cuerpo ya no es su cuerpo no tiene los órganos correctos encima tiene otra alma pero así el zombie dice me están purificando what the fuck pero bueno la pelea contra Oz es aburrida y larga y mal hecha cada dos por tres los movies pierden tres veces contra Oz porque no pueden ganar al zombie porque es un puto zombie a no ser que tenga sal y cada vez cuando echa sal el Moria la saca afuera por sus sombras Moria puede usar es que hay tantos poderes del culo sacados de golpe porque yo los insentidos son tan hostia puta horrible 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 hasta que viene Kuma vale viene Kuma mata Perona toman por culo ¿no? y entonces va por Moria le dice vengo aquí porque vas a perder puta y Moria ¿qué me ha dicho pendejo? básicamente el gobierno manda a Kuma porque saben que Luffy va a ganar es estúpido o sea se supone que el gobierno están acojonados de Luffy ya porque ganó ganó a Cocodrilo y saben que va a ganar a Moria y no quieren que los Shibukais vayan perdiendo por fama ¿no? así que mandan a Kuma y Kuma no hace nada mientras literalmente aparece el puto Nightmare Luffy Hulk azul le revienta a Oz y a Moria Moria queda pero Oz como es un zombie se regenera otra vez hasta literalmente le parten la columna haciendo un ataque combinado todos que han sacado del culo Moria se despierta y dice pues te compro la habilidad y me sorbo mil almas porque no ha visto Dragon Ball y se hace un Dai Sankai con lo cual tiene mil sobras pero es tan lento que cada vez que le golpea a Luffy le saca mierda nadie ayuda otra vez porque es el protagonista y tiene que sacarse el rabo así que Luffy pelea solo ahora porque YOLO porque sí porque la pelea final viene o viene contra nadie todo el mundo se queda mirando como pendejos y al final se combina el Gear secando con el Gear 3rd y le mete un literalmente se vuelve todo gordo y se mete contra él gordo contra gordo y le saca todas las almas y Moria dice vas a sufrir parece que todos mueren pero todo el mundo está aquí una vez celebran aparece Kuma y dice bueno me cargo al protagonista y una mierda que no oye que me lo cargo no pum hace una bomba de aire nadie muere nadie muere nadie muere nadie muere nadie muere o sea la puta bomba de atmósfera es más grande que tire el Black solo por la onda expansiva que supone que tiene que hacer esa bomba que es empujar porque es su poder su poder es repeler Kuma repele repele por lo cual la bomba es de repulsión para mandar a todos a tomar por culo todos están ahí al lado sin hacer nada Zoro se despierta porque es Dios le mete un ragazo a Kuma descubrimos que es un cyborg y dice me cago en la puta no voy a hacer nada me sacrifico Sanji dice una mierda yo me sacrifico lo manda a dormir a Sanji aquí tenemos como que Sanji va a ser más peligroso forzado 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 chingate le quita el daño y la fatiga a Luffy que ha sufrido y Zorro con un con un pedo de Jordel está como así que obviamente lo que hace después es meterse dentro de esto Zorro ha sido el que con diferencia más ha sufrido en todo este arco literalmente Oz le pegó un rodillazo contra un muro pero bueno luego no 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 que si que pone gachondo cada vez que veo esta escena vale pero vale eeeeh ya toca la celebración el flashback de Brock para que llores como una perrita no con la bun ballenita kawaii cantar el capitán se muere por ébola eeeeh luego pierden porque una pelea la gente iba envenenado y mueren cantando porque es lo que un hombre hace y Luffy dice coño y me encontré en la puta ballena te quieres venir conmigo damos la vuelta al mundo y ya está y Brock aaaah Brock se presenta 33 millones de Brock eeeeh tenemos la despedida otra vez en un cementerio con Zorro despidiendo su katana también la anterior Alan de Hancock de que las cineas son más hermosas que Hancock de que no tienen bragas descubrimos que Lola la pirata que va a venir a ayudar nació en el nuevo mundo de una pirata una gran pirata una gran pirata si la más grande eeeeh pero bueno ahí dicen la vive el scar como funciona vemos que ahí está jodido pero Luffy se las puto suda literalmente porque dice es mi hermano estará guay eeeh y vemos como despedida que en Friend Triangle no donde estaban hay un monstruo gigante de la ver no que no hemos visto me han dado cosas pero es que paso no voy a estar aquí una hora hablando de Drey Black porque es una puta mierda en serio voy a estar aquí rajando de la mierda paso 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 por eso voy a hacer a partir de ahora vídeos cortitos contando todas las cosas que están mal y mierdas que me han gustado y que me han gustado vale por ejemplo voy a contar lo de Vegapunk vale cuando Kuma se viene dice que es un pacifista cuando lanza el hiperrayo Vegapunk es el hombre más inteligente del mundo su inteligencia supera lo de los 500 años o sea el siglo vacío eeeh hay cosas que no he contado vale eeeh pero mirad sabéis que os voy a enseñar el Word rápido vale y mi pantalla lo que queráis vale vale para que veáis lo que he apuntado vale quien quiera vale mierda vale Ya está Preguntad a quien que ya sabe eso Porque sé que es puto asco Otra cosa Bueno, no he contado que es así Sabéis lo peor de todo Luffy en ningún momento Peleando contra Moria El cual está humillando Al principio, ¿vale? Moria humilla a Luffy A niveles ridículos ¿Vale? Porque pelea todo con su sombra Ningún momento activa Ni el guía arsado Ni el guía arsecando Pero en la pelea final De golpe Ay, pues nada Habrá que sacarse las ultimates Ha sido tan malo En cuanto pelea contra Oz Guía arsado enseguida Es que es que es Y alguno defenderá esto como Ah, es que Los poderes le causan mierda Es una mierda, anda Cada vez me cambias Cada vez me cambias la época 500, 600, 700 Es la mierda Ahí está Voy a ver One Piece Y os la mierda Debo Y os la mierda Y os la mierda